Bueno gente, empiezo esta liga el día 17, hoy es... la liga se empezó el 15, dos días después Pero es que la verdad que después que maxié, maxié la cuenta, pues ya me dio la dilla Entré aquí en la liga y me dio la dilla a volver otra vez killiar Entonces aquí voy a jugar un rato, voy a estar completando la task de Lumbry Más o menos, si la de Lumbry, o Mistalín como me quieran decir Hasta donde lleguen los niveles y bueno, de eso va a tratar este vídeo Vamos por la primera task, la primera task es cocinar en Lumbry, en la cocina que está acá Si quieren ver las task, pueden ubicarlas aquí en task Y se viene... aquí ubican la ciudad que ustedes están No sé en qué ciudad andan ustedes actualmente Y aquí le dan en donde dice las que están incompletas y las enumeran por cada una Por ahora voy a hacer esta, la que tengo que cocinar Literal Tengo hambre, ¿no? Ups Ahí, pero esto tengo que hacer la quest Grande Acá me están diciendo en el chat que hay una task De Kree Está a llorar Está a llorar Ah, listo, ahí se completa una task Aprovechan ahí cuando estén agarrando el trigo para hacer Q en Assistant Y aprovechan Aquí ya... busqué los ingredientes para la quest Imagino que después de completar la task también, la quest también me da una task ¿O no? No No 27 Cocinamos aquí para completar la task Vamos a cocinar toda vaina de una vez Task completado Se pueden venir también aquí al cementerio Este es un tip que me están dando en directo Acá Y le dan el emote de bailar, dance Este, ese Y listo Y listo Completan otra task La siguiente task viene siendo esta Que tienes que robar a los Hanks Eso está... Necesitas level 15 de Tibing Y para subir el Tibing en esta madre Bueno, robar estos man Y le das pickpoker hasta que tengas 15 de nivel Y vamos hacia donde están los Hanks Hanks En el momento que estén entrenando Tibing Traten de reunir los bolsitos de su 28 Para que completen también una task Se crea Aquí estamos los Hanks Robamos Y listo Task completada Siguiente task Robar el testil de barro Vamos hacia allá Gente, el steel que tienen que robar Está ubicado Acá en barro Y bueno Se chorean ahí un test Y listo Task completada Aquí estoy Donde está la pista De Draenor Y la task como tal Es dar una vuelta en esta madre Completar Sí, una vuelta Y eso es lo que voy a hacer Sí, nueve de la noche Ahora venezolano Y le falta DPS Puedo ir Ah, yo a verdad que tú estás libre hoy En verdad que hoy es viernes No me acordaba Por eso es que no te pedí la ayuda a ti Bueno, mientras haya más gente mejor O sea, pero que sepa Pero tienen que tener paciencia Porque les voy a explicar El chamo Cuarto por cuarto Y no es que vayan a andar apurados Ay, que hay que terminar Acá hace rápido Que no sé qué Que hay uno que se pone en busca Y listo Task completada Luego pueden hacer Diez vueltas Aquí en Una pista de agilidad De Draenor Y se les completará Otra task Otra task completada En el trayecto También pueden completar Otra Que es alcanzar El level 30 De agilidad Y otra task Que también pueden conseguir Es si obtienen una marca De esta de agilidad Haciendo obvio Las pistas de agilidad Y ahí son tres tasks En una La siguiente Estaba a completar Lo que voy a completar Es esta Que hay que equiparse Las fancy Esta fancy Es haciendo El stronghold o security Que viene siendo este Para hacerlo Tienen que tener La cuenta autenticada Si no No le van a dar Las botas al final Y les recomiendo Que activen O usen el plugin Que se llama Dejenme ver Si lo consigo aquí Lo voy a compartir Con ustedes Este Lo activan Y ahí les dice El mensaje Para los que no No se defienden Con el inglés Le va a salir ahí Para que Escojan la opción Vamos a ver Si sale acá O dime si ahorita Está deshabilitada En esta pinche liga Pero completar este Yo creo que Si está desactivado Si Creo que si Pero completar esto También le va a dar Diez mil moneditas Eso le va a servir También para comprar Runas O comprar un stab Y subir magia Si yo creo que No pide La Están libres Las puertas Pueden entrar Y hacen el recorrido Volvamos Volvamos No si Si sale Que troll Estás fuerte Hay otras Como entrar En la muerte Y ahí afuera De la tumba De la tumba Y ponerte a bailar Esa ya está lista La de la tumba Hay que hacerla También Ahorita voy para yacerla Gracias Eres un sol Nunca te apagues Escogí las botas Que no eran Que caga No las puedo devolver Quiero otra Venga Yo no tengo cuenta Ya que manito Y me dieron esta Es un video Yo traté esto Esta es la vieja Cuenta normal Y esta es la cuenta Ya que Pero no sé por qué Me la da Menos que por la liga Bueno pero el chiste De la TAS Es que te la equipes Te la equipas Y listo TAS completado Y aparte consigues Diez mil moneditas Y si Y si Y si Y si Y para salir de aquí Subiendo por esta madre Y ya después Si tienen estas botas Mejor colóquense esta Ubican el perro de barro Está normalmente En este banco O por aquí O por aquí Siempre está ese pulgoso Y le dan ¿Qué se hizo? Le dan Esta primera opción Ay chuta No se completó la TAS Vean ¿Dónde te vas pinche perro? Segunda opción Y listo TAS completada Si ya tienes también El nivel de 30 O superior de agilidad Puedes hacer una vuelta En la pista de agilidad de barro Y ya también Completarías una TAS Y listo Cuando estés bajando aquí Y se te completaría la TAS Y se te completaría la TAS Estás completada Siguiente TAS Entra en la Tumba O en la muerte Como tal Está ubicada aquí en barro Yo y mi dilexia En el directo Se dan cuenta Que dije barro Pero por obvias razones Como ven en el mapa Es Lumbre Sigamos Para que recojas la dignidad De cuando tu ex Se dejó Y volviste con ella Perro Y listo Estás completada Siguiente Es entrar en esta cabaña Debes de tener El Tramer Star equipado Estás completada Y este Tramer Star Lo consigues En Lumbre Con este NPC rojo Le dan donde dice Collect Item Y el te los va a dar Te va a dar Ese Tramer Star Y te va a dar Otras cositas más Vamos a quitar la La lana Ay no Pegar no weón La lana es la oveja weón Y viene Diciembre Y van a pasar frío Necesitamos Veinte creo que Es que pide la quest ¿No? Veinte Veintidós Más o menos Después que le quites La lana A los A las ovejas Te vienes al segundo Piso de Drainer Usas esta máquina Y te las conviertes En esta misma vaina Bolas de lana Después que tengas Las veinte Bolas de lana Te vienes acá Y haces esta quest Y si quieres Conseguir este ítem Lo consigues aquí en la mesa Aquí está en la mesa Agarras Y bueno Y haces el proceso Hablemos con Frepp Oye Frepp Opción 1 Aquí te traigo Tu bola de lana ¿Quieres empezar la quest? Si Pero ya yo tengo Las veinte Bolas de lana Manito Tómelas Y listo Estás completado Pueden venir acá Con Diango Y compran este libro Para darle teleporacia Ay compré muchas Weón Compré 10 nada más Compré 21 Esto da teleporacia barro Ya tendría Pero ahí una Estás bien ladillosa Mira el que me dijo Ah listo Es opción 3 Hablan con ella Era la 3 Ya 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 Gracias La tercera Helmy 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 El último piso Y si tienes la pregunta O la duda De por cómo Se consiguen runas La puedes comprar Aquí en la Magic Shop En barro Compras runas Y el está de fuego Lo puedes comprar En esta tienda Vale 1500 monedas Prácticamente los 10 mil Puedes escoger estos dos Este Firey Es que vas a tener El Firey Ring Puedes usar Firey Ring Desde aquí Del inventario Y este Que se llama Groves Esa misma madre Es La joyería Que viene en la casa Que viene siendo Teleporacia Todos los telepor Que tiene la joyería En tu casa Los que tienen Construcción Se van a identificar Fácil Y también te va Telepor De los que tienen Los que están En el Nexus Entonces ustedes Escogen cuál De los dos Acá en directo Tenemos Un dilema Entre estos dos Uno mucho Se van por el Firey Y otros Se van por la joyería Y el Nexus Uno de los que Dijo en el directo Ahorita Que fue Percy Dice que tarde o temprano Vas a tener los telepor De el Nexus Y de la joyería Cuando subas construcción Y el Firey La ventaja que tiene Uno también Lo comentaron Ahí Lo están comentando Ahorita en directo Es que Por ejemplo Te da acceso A los Pages de farming Cuando estás haciendo farming Tienes que subir farming Para hacer tu deplore Entonces esas dos Yo me voy por la primera Seleccionar Confirmar Continuar Y listo Ya tendríamos Nuestro segundo Relic Ay No me lo activó Y para activar Un rally Tienen que Obligatoriamente Estar en un banco Me están diciendo Aquí en el directo También Seleccionar Confirmar Y se transforme En Power Ranger Listo Ya tier 2 Desbloqueada Y nos dan Esta madre Teleport Y spirit tree Y nos sale Aja Lo que le estamos Lo que me están diciendo Ahorita Lo de los farming Y aquí están Todas las opciones De los firing Que bonito Que bonito Que bonita Si en algún momento Quieren conseguir oro Pueden hacerlo Yo estoy aquí En SP Y pueden subir Con los man Lo van robando Hasta que consigan Level 40 Aquí están los man Level 40 Y roban Los guardias Y ahí van consiguiendo Ahora ya tengo 10.000 monedas Para robar Estos guardias Necesitan 40 de TV Y bueno Así van consiguiendo Su oro A comprar uno O lo que hayan usado Si bueno Ya había opción 2 Pero voy a grabar Opción 2 Opción 2 Opción 2 de nuevo Y listo Y se completó Tratadas Con Neck Está ubicado en Draenor Bueno gente Eso fue completando Esas pequeñas tasks Que hice En 3 horas de directo La verdad Me percaté Que el sonido Tienen que Tienen que quitar la música Lo que pasa Es que se fue grabado En directo Pero bueno Si este video Tiene bastante repercusión Y ves que a la gente Le gusta la liga Pues mejoraría Ese tema del audio No grabaría con música Y bueno Nos vemos en un próximo video En el caso De que este video Tenga vista A la gente le guste Vuelvo a subir otro Si no bueno Sigo practicando mi infierno Y bueno Ves que carajo hago yo Con esta cuenta llamaciada Ves que carajo hago Y bueno Nos estamos viendo A ver